Más o menos lo mismo, separó a los grupos de científicos para evitar que se contaminaran de ese ruido. En fin, este fue el… se los quise comentar así de manera muy general, porque ese es el tipo de asuntos en los que estuvimos interesados y bueno, espero que haya hecho una síntesis razonablemente ordenada de los asuntos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Les agradecemos por supuesto su presencia, agradezco a Eduardo la invitación para participar esta tarde. Yo les voy a presentar parte de las investigaciones que he realizado. No podría hablar de que se trata de una línea de investigación dentro del DIE, puesto que yo soy de reciente incorporación todavía. Espero que en un futuro esto pueda ser una línea de investigación dentro del departamento. Lo que les voy a presentar se refiere al tema de comunidades epistémicas y su influencia en el establecimiento, instauración de políticas. Sobre todo voy a hablar del nivel internacional, aunque el ejemplo que les voy a presentar tiene más que ver con el ámbito nacional. Pero les quiero presentar cuál es esta idea de por qué es importante hablar de comunidades epistémicas. En primer lugar, bueno, este es básicamente el contenido, les voy a hablar cómo se llega al desarrollo de este proyecto, un poco hablar del tema de los intelectuales, científicos y expertos, globalización, las comunidades epistémicas en sí y algunos ejemplos. Este es otro ángulo dentro de lo que estamos discutiendo. Yo les voy a hablar de cuál es la influencia de estos expertos y de estos científicos en la hechura de políticas a nivel internacional, pero también a nivel nacional y una propuesta de cómo podemos analizarlo, ya que no es un tema realmente sencillo. Bueno, en primer lugar, rápidamente, la manera como llego a este tema tiene que ver con dos líneas fundamentales. Por un lado es el estudio que ya he desarrollado durante varios años sobre los organismos internacionales. Qué son los organismos internacionales, en cómo se desarrollan, cuál es el impacto de las políticas, etcétera, etcétera. Y por otro, cuál es el papel de los expertos. Los expertos tienen mucho que ver en el desarrollo de estos organismos, en las propuestas, en las políticas que estos organismos desarrollan, y entonces se trata de discutir cómo lo realizan, cómo es esta influencia. Partimos del hecho de que este debate sobre los intelectuales, sobre su papel, es un tema que se ha estudiado bastante. Aquí mismo en el auditorio tenemos colegas del DIE que han estudiado, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, el impacto de los intelectuales. En América Latina, Gramsci fue un autor muy recurrido en el análisis de qué son los intelectuales, de cuál es su papel en términos de su relación con los gobiernos, con el Estado. Múltiples autores obviamente han desarrollado este tema del papel de los intelectuales, desde Platón hasta Gramsci, Bourdieu, etcétera, etcétera. Se manejan muchos conceptos, podremos partir de muchas tradiciones teóricas, y esto lo quiero dejar claro, porque yo me aparto un poco de estas tradiciones y ahora les voy a explicar el por qué. Pero bueno, se discuten intelectuales, grupos de presión, redes de científicos, expertos, élites, familias científicas, más recientemente. Geiger, citado por Bobbio, dice que hay cuatro actitudes de los intelectuales, intelectuales, científicos o expertos. Más o menos los estoy en este momento englobando en un mismo grupo. La prioridad del espíritu sobre el poder, la subordinación del espíritu frente al poder, mediación entre el espíritu y el poder o las críticas al poder. Hay que cada quien se ubique donde más cómodo se sienta. Sin embargo, estos temas, estos ángulos con los cuales he estudiado el papel de los intelectuales, nos han rebasado un poco en el sentido de que ahora los procesos de construcción del conocimiento se han vuelto mucho más complejos. El papel de los científicos, por ejemplo, el papel del experto y el tema de qué tan especializado está el conocimiento, han complejizado estas relaciones, de dónde juegan todos estos científicos y expertos hoy en día. Estas son algunas de las preguntas que me planteo, cuál es el papel de estos intelectuales, de estos expertos en el diseño de políticas, qué elementos deberemos de considerar para su análisis, qué diferencias existen entre los diversos países, porque obviamente hay cuestiones contextuales muy importantes. ¿Y qué impacto tiene todo esto en la globalización? No quiero en este momento meter la discusión demasiado profunda sobre el tema de la globalización, ya que hay múltiples posturas de cómo definimos la globalización, pero en sí estamos hablando de un fenómeno social que nos está afectando, que tiene que ver con el desvanecimiento de muchas fronteras, que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías, de la comunicación y de la reducción de esas fronteras geográficas que en algún otro momento fueron muy importantes. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, señala que muchos de los afectados por las decisiones de los organismos internacionales no tienen voz o no tenemos voz. Y Amartya Sen, otro Premio Nobel de Economía, dice, citando a Thomas Nagel, que si Hobbes estaba en lo correcto, la idea de justicia global sin un gobierno mundial es simplemente una quimera. El gran problema es que esa es un poco la situación en este momento. Hablar de un gobierno mundial implicaría procesos de integración que ni siquiera existen en la Unión Europea. Entonces, básicamente nos estamos moviendo en un ámbito donde estamos muy interrelacionados, donde hay políticas que nos afectan a todos, pero no todos decidimos sobre esas políticas. Y ahí sí juegan un papel los expertos, quienes les dan contenidos a estas políticas, a partir de que se diseñan y a partir de que se elaboran. Aquí entra el tema, y esto es un poco más lo que he estado trabajando dentro de este proyecto, tiene que ver con el tema de gobernanza global frente a gobierno global. La gobernanza global lo que nos busca explicar es que estamos siendo afectados por una serie de políticas, de regulaciones, de decisiones que se toman muchas veces al margen de los estados nacionales o de los gobiernos, pero que están impactando vida cotidiana, políticas públicas y otros ámbitos. Esta manera como estamos recibiendo estos impactos, tiene que ver con desde reglas internacionales, normas, leyes flexibles o leyes blandas, duras, estructuras formales, regímenes internacionales. Y todas estas son una serie de estructuras de la política internacional, que la política internacional utiliza para tomar este tipo de decisiones o para influir en la conducción de los distintos países. Los regímenes es uno de los modelos más importantes dentro de los organismos internacionales, que son básicamente estos acuerdos a los que llegan los organismos, estas decisiones que toman. Y lo que es interesante de los regímenes es que al menos en materia de educación, no tenemos realmente, no llegamos a ese nivel. En este momento sería muy difícil decir que algunos de los organismos internacionales que conocemos, que influyen en educación, como la OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial, establecen regímenes que afectan las políticas educativas. Y sin embargo, hay una serie de iniciativas que están transformando a los sistemas educativos, aunque no alcancen el nivel de regímenes. Y les pongo un ejemplo, PISA. PISA es una prueba que poco a poco se ha convertido en un elemento muy importante en los sistemas nacionales que lo han adoptado, que han decidido aplicarlo, y que a partir de ese examen han comenzado a transformar o a realizar muchas de las reformas educativas. Y sin embargo, no alcanza ninguno de estos niveles técnicos, pero sí está afectando la cotidianeidad o las decisiones en los sistemas educativos. Entonces, esa es un poco la complejidad de esto, de cómo lo estudiamos, desde qué herramientas y sobre todo en un ámbito como la educación. Desde luego que hay otros ámbitos donde es mucho más claro el establecimiento de regímenes, y ahorita se los voy a mostrar. Estos son algunos ejemplos de regímenes. Y a la gente que está aquí, que nos acompaña, que vienen de otros campos, les pueden sonar mucho más cercanos quizás, porque tienen que ver con regímenes oceánicos, proliferación de armas nucleares, contaminación del aire. A ese nivel sí están establecidos varios regímenes hoy en día, pero no en términos de políticas públicas y sobre todo de educación, esto es menos claro. Bueno, ¿cómo entendemos entonces la influencia de estos expertos en estos procesos y de los científicos? Pues para eso es que yo recurro al concepto de comunidades epistémicas. Básicamente este concepto fue desarrollado por Peter Haas, desde 1989, y lo fundamental para mí del concepto de comunidades epistémicas, más allá de que les muestre algunos otros aspectos más a detalle, es que se trata de grupos de científicos o de expertos que tienen en común una agenda política y una agenda académica y que se articulan en torno a una red para realizar cierto tipo de propósitos. Esa es una comunidad epistémica fundamentalmente. Comparten al menos cuatro principios, ahí vienen, ciertas creencias, juicios profesionales, nociones de validez y cuentan con una agenda política común. Ahorita les voy a dar otras características que son todavía más puntuales para entender qué es esto de comunidad epistémica. Pero antes quiero hacer una distinción para que vean la complejidad dentro del estudio de las relaciones internacionales, entre tantos conceptos que hay hoy en día para tratar de definir este papel de los expertos y de los científicos en las políticas. Uno es hablar de las redes de políticas públicas globales y otro hablar de las redes transnacionales de apoyo. O sea, como ven es un mundo de conceptos y cada concepto obviamente viene de una tradición teórica distinta y tiene una aplicación también en consecuencia diferente. Pero aquí les voy a diferenciar al menos de estos dos conceptos. Las comunidades epistémicas se diferencian de estos dos conceptos porque son más pequeñas, normalmente estamos hablando de grupos chiquitos concentrados, son menos institucionales, sus credenciales científicas y alto nivel de especialización los caracterizan. Y esto también es muy importante, excluyen activistas como miembros de las mismas. Esa sería una gran diferencia frente a lo que es una red de políticas públicas globales donde todos podemos participar si estamos interesados en un tema en particular. Pero en una comunidad epistémica, a menos que yo sea experto en el tema y esté especializado y pueda contribuir desde mi conocimiento, entonces difícilmente podría yo definirlo como una comunidad epistémica. Y si bien una comunidad epistémica se puede convertir en una red de política pública global, hay una diferencia importante. La similitud entre los tres conceptos es que no son estructuras gubernamentales formales. Entonces, la informalidad en este sentido, el hecho de que no son institucionales también los iguala. Aquí hay algunos ejemplos de redes de políticas públicas, tienen que ver con SIDA, tiene que ver con combate a la malaria, tiene que ver con temas de nutrición y redes transnacionales, también tiene que ver con temas como migración o educación bilingüe, también con temas de SIDA. Algunos ámbitos en donde se ha usado el concepto de comunidades epistémicas. Esto es bien interesante y se los quiero remarcar porque son pocos los estudios de comunidades epistémicas en el ámbito de las ciencias sociales, casi todos los estudios son en otros campos científicos. Entonces, ya les dije algunos ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, la protección de la capa de ozono. Toda aquella discusión que sucedió hace una década, más de una década, cuando comienza todo el tema de la capa de ozono, parte de comunidades epistémicas que se meten al tema, que tienen una agenda política y que la llevaron a cabo hasta lograr acuerdos internacionales con el fin de que, bueno, hoy en día ya cambiaron los aerosoles. Digamos, hasta ahí llega el impacto de cuando logran una transformación en las políticas. Algunos otros ejemplos pues tienen que ver con reformas bancarias, con temas de patentes, biodiversidad, biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los ámbitos donde se ha aplicado y se ha estudiado el concepto de comunidades epistémicas. Ahora, cuando hablamos de la relación investigación-toma de decisiones, muchos autores señalan que estamos hablando de una caja negra, que es el proceso exacto cuando se toma la decisión, cuando qué conocimiento se usa, qué experto se recurre, todo eso sabemos muy poco, porque son procesos a los que se tiene poco acceso y que son menos estudiados. También está todo este debate de qué tanto uso se le da a la investigación, cuál es el papel de los investigadores en el momento de la toma de las decisiones. Yo lo que estudié es un ejemplo de comunidad epistémica en el campo de la educación. Aquí en el campo de la educación vienen los problemas de que estamos hablando de un área distinta, bueno, un área donde no se aplica el concepto para empezar y un área donde intervienen una serie de actores diversos, administradores, profesionales, políticos, planeadores, periodistas, grupos de interés. Y muchos de los autores hablan de que estamos frente a actores que están conviviendo entre los dos mundos, entre el mundo de la toma de decisiones y entre el mundo de la investigación. La pregunta aquí es si son nuevos actores, si estos investigadores de la educación que forman parte de estas actividades, de estas decisiones, si son unos nuevos actores, son mediadores, son intermediarios, son analistas políticos, Brunner decía analistas simbólicos, y esa es parte de los cuestionamientos cuando tratamos de entender un campo en donde no se ha aplicado realmente este concepto o donde hay pocas investigaciones. Para eso llego a siete características de las comunidades epistémicas ya aplicadas en el ámbito de la educación. Uno es que deben de tener una agenda común, académica y política. Es una red conformada por redes. Es muy importante señalar que una comunidad epistémica antes que nada es una red, no es tanto un grupo, no funciona como un grupo político, por ejemplo, o un grupo de interés, funciona más como una red, se mueve más en ese sentido. Tiene un sistema de creencias y valores compartidos, como ya les había mencionado, es de tamaño compacto, le da mayor importancia a las relaciones informales que formales, el prestigio académico y las credenciales son fundamentales, y la diversidad profesional, no estamos hablando solamente de un grupito que solo en este caso sean sociólogos, por ejemplo, estamos hablando siempre de grupos interdisciplinarios. El caso que yo tomé es del campo de la educación superior en México, mi campo, de hecho, y lo que comenzó siendo el interés por entender una red, una red que yo ubicaba como muy importante, terminó explicando muchas cosas del desarrollo de un campo de estudios, lo cual fue aún más interesante. Les voy a dar los datos que en aquel año, cuando comienza la investigación, tenemos de la situación de los investigadores en educación, para que vean más o menos de qué tamaño estamos hablando la comunidad. La OCDE publica un reporte en ese año y dice que hay entre 300 y 501 investigadores en educación, ese es el número duro que da. El ESNI reportaba algo así como 170 académicos, en otro estudio Colina y Osorio mencionaban que ellos localizaron a 309 investigadores que se dedicaban a la educación, entre ellos aproximadamente el 60% solo se interesaba en la educación superior, estamos hablando de unos 180 académicos. El tamaño estimado de esta comunidad, para que se den una idea, en Estados Unidos existe una asociación que solo se dedica a temas de educación superior y también en Europa. En México no tenemos una asociación especializada para estudios de educación superior, pero tenemos el COMIE, que se dedica o que agrupa a investigadores en educación. Los miembros del COMIE en ese entonces eran 257, ese número ya cambió por supuesto, pero en ese año ASH, que era la asociación estadounidense solo para esos estudios, contaba con 1.900 afiliados, para que veamos el tamaño de las distintas comunidades. Según estimaciones, en ese año cerca de 100 académicos de los 257 se dedicaban a educación superior y en otra red que se llama RICEU, había 70 investigadores mexicanos solo dedicados a educación superior. Estamos hablando de un universo aproximado de 100 investigadores, ahí varía algunos si consideramos el SNIS, si consideramos otros estudios. Entonces, a partir de un estudio que desarrolla Eduardo Ibarra Colado, él identifica ciertos grupos que tienen que ver, que son los grupos más importantes dentro del campo de la educación superior y él ubica un grupo como Fuentes Brunner, Anuyes, WAM, Didrikson, Sesu, UNAM y otros autores. A partir de esos estudios y además del análisis de los distintos, por ejemplo, materiales publicados, las citas, las instituciones, es como yo identifico a un grupo que se cohesiona a partir de la figura de OLAG Fuentes Molinar. Yo en ese entonces no estaba en el DIE, tampoco pensaba trabajar en el DIE, no fue un estudio precisamente endogámico en ese sentido y este grupo resulta ser fundamental en el desarrollo del campo de la educación superior. Ahí tienen algunos datos biográficos sobre OLAG, pero en 1976 es cuando comienza a trabajar en esta institución y él comienza a formar un grupo que cumple con todas las características que ya les mencioné de la comunidad epistémica. Es una red, es informal, empiezan a participar diversos académicos de instituciones variadas y que se comienzan a conformar a partir de esta idea de desarrollar, no así desde el nacimiento un campo de estudios, pero sí a trabajar en temas que tienen que ver con la educación superior. De las siete características, tenían una agenda común, obviamente trabajé entrevistas con varios de los miembros de esta comunidad epistémica y lo que decían era fundamentalmente ese ejercicio de trabajo colectivo se convirtió en la agenda de políticas en los 90, eso mencionaron al menos dos de los entrevistados, puse ejemplos de las respuestas de las entrevistas. Era una red integrada por varias redes, porque convergían académicos de distintas instituciones. Compartían un mismo sistema de creencias e intereses, ellos decían que aprendieron, que había una complicidad organizativa dentro y entonces yo creo que con OLAC y los demás miembros del seminario nos abrimos una posibilidad de ver a la educación de otra manera. El tamaño era muy compacto, estamos hablando de quizás 12 miembros dentro de esta red, estaba sustentada más en relaciones informales que formales, según la entiendo se la pasaban muy bien, era divertido. Más que una formalidad, más que un convenio, como hoy en día se acostumbran mucho las instituciones a estar firmando. Tenían credenciales académicas y prestigio, actualmente varios miembros de esa red son algunos de los investigadores más importantes en el campo de educación superior y había diversidad profesional. Llama la atención que por ejemplo, ninguno de ellos estudió algún doctorado en educación superior, era parte del proceso de lo que estaban forjando, que era el estudio desde otra mirada de la educación superior. Algunas de las conclusiones tienen que ver, y bueno, sólo puse un ejemplo muy breve sobre algunas de las características, realmente la idea de este proyecto y la idea de esta línea es seguir profundizando en el tema del papel de estos científicos y de estos expertos en la instauración de políticas. Lo que digo es que frente a otros términos, comunidad epistémica nos permite enfatizar el papel de conocimiento, el papel de la construcción de conocimiento y la idea de tener una agenda política y una agenda académica. Asimismo, señalo que el concepto sí también resulta limitado, obviamente, y más en la aplicación de temas de políticas públicas, quizás en la aplicación o en el entendimiento del papel de científicos es todavía más claro, porque hay muchas más investigaciones desarrolladas al respecto y porque además la influencia puede ser vista mucho más concretamente. También existen limitaciones del contexto, en este caso la investigación que les muestro está restringida al ámbito nacional, pero por supuesto que tengo todo otro desarrollo que tiene que ver con el ámbito, al menos en este caso latinoamericano, porque mientras que en México se estaba forjando este grupo, había otros grupos en América Latina que hoy en día también han sido muy importantes y que de menos le dieron contenido a las reformas que se suscitaron en la década de los 90. Ellos no toman las decisiones porque ese es otro proceso complejo de quiénes toman las decisiones, ellos no estaban en los puestos directivos, pero sí le dieron un contenido a esta reforma y que es un contenido que ya lo tenían planteado, no es un contenido, no fue un accidente, por eso es muy importante el tema de la agenda política. Finalmente, la pregunta tiene que ver también con otros ejemplos de comunidades epistémicas en otros campos, en México, sobre todo en el área científica, veo que hay uno de los proyectos que estás coordinando, una tesis me parece que tiene que ver con comunidades epistémicas, lo cual me parece que es muy interesante y sería más interesante además tener más estudios para poder comparar estas diversas comunidades. Entonces, hasta ahí yo dejaría esto. Muchas gracias. Como sabrán, todas estas historias que han estado escuchando y algunas más que escucharán seguramente en otro momento, nos fueron llevando, impulsando, empezando a tratar de entender qué hacían nuestros compañeros científicos del CIMBESTAP en el laboratorio y cómo se reproducían dentro de los laboratorios. Para poder hacer este trabajo de investigación, hicimos como diferentes abordajes. aclaro que es una investigación en proceso. Primero, abordamos situaciones contextuales de la institución y del departamento para poder entender qué se jugaba y sobre qué líderes íbamos a trabajar. Este trabajo se hizo en gran parte por trabajos que ya se habían desarrollado en el DIE con Susana Quintanilla, María de Ibarrola y otros compañeros y con materiales a los que accedimos. Esto va a ser una primera parte de la presentación, muy rápida, aunque nos gustaría detenernos por los chismes que tienen. que no me gustan, sí, por supuesto. Lo segundo que vamos a mostrar es rápidamente, muy rápidamente, cómo hicimos el trabajo de investigación, el proceso metodológico y, por último, vamos a mostrar lo que encontramos hasta ahora. en el laboratorio y en uno de los dispositivos fuertes de formación dentro del laboratorio. El centro es el CIMBESTAP y el abordaje del departamento es el departamento de Visiología, Biofísica y Neurociencias. En el recorrido del historial CIMBESTAP lo que intentamos encontrar era el tipo de hacer ciencia que la institución tenía. Y en este plano trabajamos con una historia institucional tratando de entender cómo se configuró el grupo preinstitucional no me voy a detener porque es otro trabajo la trayectoria académica y biográfica del líder fundador que es central para entender dinámicas de conformación las generaciones que se vieron involucradas y el tipo de mandato institucional que el CIMBESTAP desarrolla. En la historia departamental nos detuvimos en ubicar generaciones tratar de analizar el lugar de los herederos y la posición de los desheredados y la selección de los líderes que los hicimos sobre investigadores de tercera generación. Y bueno, por último empezamos a elaborar y construir los casos en función de publicaciones y patentes hicimos un recorrido de todo el departamento formación de recursos humanos tenemos los datos de todo el departamento redes nacionales e internacionales donde intervienen todos los sujetos del departamento y comunidades epistémicas y lugares de legitimación donde están insertos. de todos esos elegimos dos casos y de estos vamos a mostrar un solo caso aunque tenemos datos de todo el mundo. Bueno, este es el Arturo Rosenbluth que algún día escribiremos la importancia en la construcción del ideal científico dentro de la institución. Este hombre parte de una frase en la inauguración del Simbestav que es central es esta y es una frase que se articula con la forma en que se trabajan lo que se llaman los 10 genes institucionales y que tienen que ver con el tipo de sujeto que se contrata la forma de contratación el tipo de autonomía que se espera del investigador la libertad en el trabajo de investigación el vínculo estrecho entre investigación y formación la plena participación en los colegios institucionales la evaluación permanente y no definitividad y la idea de administración al servicio de la academia bueno sobre cada una de estas cosas hemos trabajado pero no no lo vamos a torturar con cada dato lo otro que vimos es el departamento como forma básica de organización y el laboratorio comunidad productiva de investigación y formación esto está en los orígenes de la institución este es el departamento que estudiamos estos son algunos de los fundadores y herederos de primera generación y nosotros vamos a trabajar con alumnos de estos herederos básicamente el caso que vamos a presentar tiene que ver con Marcelino Serejido eran jóvenes y guapos todos éramos jóvenes y guapos rápidamente acá hay un trabajo para ir viendo cómo se constituye el departamento porque nos interesaba ver cómo se va armando el impronte institucional bueno acá hay una una historia previa yo no me voy a detener pero básicamente lo que vemos es un movimiento de inauguración del departamento que se mantiene hasta el 68 un momento de crisis que se articula con la muerte del fundador y con el jefe que inaugura el departamento hay un gran número de abandono de profesores un momento de resurgimiento del departamento y la entrada del incremento del subsidio privado sigue por favor un momento de consolidación del departamento y de la estructura que el departamento va adquiriendo con fuentes de financiamiento intercambio formación de recursos humanos etcétera 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 en un mes que iremos al departamento presentar por primera vez esta investigación no vamos a detener en cada una de estas diapositivas la situación del departamento cuando nos acercamos era esta 29 investigadores 7 mujeres y 22 hombres el nivel de 5 de los investigadores con reconocimiento 6 tomados como líder de su área 3 como líderes científicos y 3 como líderes internacionales esto de acuerdo al criterio de la propia institución por COPEI y dentro del SNI que es el otro criterio 10 investigadores en nivel 1 10 en nivel 2 y 9 en nivel 3 en el momento de nuestra entrada había 8 estancias postdoctorales 44 auxiliares de investigación 28 técnicos tenían 33 estudiantes 22 en doctorado y en maestría y había un total de tesis dirigida de 272 este era el criterio que usamos para poder entender el valor del departamento dentro de los logros del departamento vimos la cantidad de artículos que estaban publicados a nivel internacional capítulos de libros libros la cantidad de citas que era impresionante el total de alumnos graduados las sociedades internacionales donde participaban los comités territoriales internacionales donde estaban las distinciones que había dentro del departamento ¿no? entonces bueno si ustedes ven hay diferentes tipos de premios que los miembros del departamento de este departamento cuentan como elegir los casos de este nivel de gente era un poco complicado y teníamos bastante temor entonces digo porque no podían echar del lugar entonces hicimos varias entrevistas tratando de entender y de ver con quién teníamos un poco más de feeling de Más información www.más.org